Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de Óscar Bohorque Surtado. Y entonces, bueno, presentamos a Óscar, que es uno de nuestros expertos, y le damos la bienvenida al programa. Buenos días, gracias. Un placer saludarte y saludarlos a todos y a todos los que nos escuchan por la señal. Mira, Óscar, bueno, ya lo habíamos conversado, tú emitiste una opinión hace unos días acerca de las condiciones de la banca privada para otorgar créditos a condominio, pero quisiéramos conversar contigo, Elías y yo, que venimos haciendo una suerte de ejercicio para que al futuro pudiera abrirse una cantera de crédito, y quisiéramos oír tu opinión al respecto. Bueno, como yo había comentado en esa oportunidad, yo que trabajo mucho con el tema bancario, con el tema de financiamiento y las garantías, lo veo un poquito complicado, que los bancos puedan abrir una línea de financiamiento para que los condominios puedan realizar, obtener financiamiento para hacer algunos arreglos, en particular de los ascensores. Creo que creo que es el tema más álgido en la mayoría de los edificios. Y lo decía porque, si bien es interesante y ojalá se pudiera hacer y ojalá se logre, y ojalá los banqueros tengan una visión diferente a la que yo he mencionado y la que voy a mencionar ahorita. Bueno, pero ocurre que los bancos para prestar dinero, recuérdense que el banco recibe dinero de los depositantes, básicamente, y tiene el encargo de prestarlo. Pero al prestarlo tiene que tener una serie de cuidados, entre ellos la garantía, o por lo menos un alto grado de credibilidad de que el crédito va a ser devuelto. En el caso de los casos normales, usuales, cuando se le da un crédito a una persona para que compre una vivienda o un local comercial o una oficina, generalmente la garantía del pago del crédito recibido es la hipoteca del inmueble que está comprando. Entonces la persona constituye una, el comprador constituye una hipoteca a favor del banco, y con esa hipoteca el banco tiene la garantía de que si el deudor se atrasa en el pago, pues tiene esa garantía que puede ser ejecutada a través de la, una vía legal, una vía judicial que se llama ejecución de la hipoteca. Y con el producto de la ejecución de la hipoteca, pues se cobra el crédito el banco. Eso es lo más usual, claro, por supuesto que hay otros créditos al descubierto que se usan los bancos, como el caso de las tarjetas de crédito, como otros casos de donde se establecen pagaré, en fin, hay otros créditos sin cobertura de garantía, pero esos tienen unas características muy particulares, esos que son créditos al consumo, son montos relativamente pequeños, y consecuencia los bancos entienden que las personas cuando usan ese crédito, los van a pagar porque no lo quieren perder, porque es un crédito rotativo, es un crédito que van a estar usando frecuentemente. Aunque en Venezuela en los últimos años el crédito está apagado prácticamente por la altísima encaje legal, un encaje legal que yo creo que no ha existido nunca en la historia de la banca en ninguna parte del mundo, que llegó casi a 93% de los depósitos que recibían del público, ahora está cerca del 70%, pero de todas maneras el encaje legal anda siempre alrededor del 20% como muy alto y normalmente cerca del 10% de los depósitos. Por cierto, hay que aclarar para las personas que no manejan este tema, el encaje legal o depósito obligatorio o inmovilizaciones son las cantidades de dinero que los bancos no pueden prestar, de lo que reciben no lo pueden prestar. En algunos casos y en algunas oportunidades, esa cantidad, ese porcentaje tiene que ser enviado al Banco Central y en otras oportunidades no tiene que ser enviado al Banco Central, pero no puede ser prestado. Ese porcentaje que normalmente anda alrededor del 10%, 7, 8, 10, 15% estaba en Venezuela en el pasado, hace que el banco pueda prestar el resto del porcentaje de dinero que recibe, es decir, cerca del 80%, del 85% del dinero recibido lo puede prestar. En el caso actual de Venezuela no puede prestar sino un porcentaje muy pequeño y eso hace que la plata, el dinero disponible para el crédito sea muy, muy, muy escaso. Esto, bueno, trae como consecuencia pues casi no hay crédito bancario. Últimamente hay algunos elementos que nos están diciendo que aparentemente tanto la SUDEBAN como el Banco Central están de alguna manera impulsando la toma de créditos, pero todavía es algo muy incipiente en este momento. Pero volviendo al tema del condominio, cuando el condominio hace una, digamos, una solicitud de crédito, en términos normales pudiera haber un planteamiento diferente, una reglamentación diferente, pero en términos normales, si un condominio hace una solicitud de crédito a un banco para una reparación, una cosa común, nos vamos a encontrar con un problema de garantía casi seguro y es que ninguna cosa común del inmueble puede ser puesto en garantía. Entonces se requeriría que alguien, puede ser alguien del condominio o externo, fuera como el avalista, como el fiador de ese crédito que va a ser otorgado a la Junta del Condominio o al condominio en general, a la comunidad de propietarios, para ese arreglo del ascensor o de la cosa común. Si eso ocurriese, bueno, perfectamente, el banco lo otorgaría, ¿por qué? Porque tendría un responsable que sería el avalista o un fiador, pero es muy poco probable que tengamos personas que quieran salir de fiador del condominio. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente el condominio tiene, digamos, el ascensor dañado y cosas malas, porque las cuentas por cobrar son altas, es decir, porque no todos los propietarios pagan oportunamente. Y esa circunstancia hace que el condominio aparentemente, desde el punto de vista financiero, sea un potencial mal pagador. Y frente a esa imagen de mal pagador potencial, potencial, quiero decir yo, a futuro, precisamente por las condiciones en que está la finanza de la mayoría de los edificios, que tienen esos problemas, no son todos, por supuesto, pero los que tienen esos problemas, generalmente a esos problemas se llega por falta de recaudación oportuna de los montos correspondientes a los residuos del condominio. Entonces, bueno, tenemos ahí un tema, un cuello de botella, una coyuntura que hace difícil que se dé el financiamiento de los condominios. Por supuesto, si hubiese una reglamentación diferente, si hubiese unas condiciones diferentes, obviamente posiblemente eso pudiera ocurrir, pero para la vía normal no lo creo. Ese audio que mandó Tibaire con relación a lo que está haciendo Banabi, lo que está ofreciendo el Banabi, bueno, me parece interesante porque esos son fondos públicos y probablemente esos fondos públicos el Instituto Oficial lo esté prestando, lo está entregando a fondo perdido, es decir, a fondo perdido total o parcialmente, es decir, sin la pretensión de que todos los fondos van a regresar al Banabi, lo que sean prestados o suministrados o aportados a los condominios para hacer algunos arreglos de las cosas comunes. Eso podría estar dentro del presupuesto del organismo como parte de un dinero disponible para hacer ese tipo de cosas sin la preocupación de que todos los condominios pudieran devolver la calidad prestada. Esa sería más o menos la opinión que yo suministré en el pasado y que repito en este momento. Sí, Oscar, sumamente sensato lo que nos dices con respecto a cuál es el tipo de garantía que tendría el sector financiero para crear estos créditos para condominios, pero obviamente que hay opciones en el mundo financiero, hay opciones para buscar de los diferentes tipos de avales. Tú señalabas un camino. En el movimiento cooperativo, por ejemplo, en el movimiento cooperativo, concretamente en Secose Sola, en Barquisimesto, ellos tienen un sistema crediticio que está fundamentado justamente en los créditos, en este tipo de crédito, está fundamentado en avales conjuntos. O sea, que todos los beneficiados del crédito, unos a otros se avalan, salen como de, vamos a llamarlo esa vieja figura del fiador, para obtener un crédito. Y claro, son organizaciones que tienen un sentido de misión y tienen bajos niveles de morosidad, pero se han buscado en diferentes universos, no solo en Venezuela, sino vemos también situaciones como la del Mohamed Yunus, el creador del Banco de los Pobres, o concretamente un venezolano como Salomón Raidán, que creó los bancos comunales, que hoy en día están presentes en 14 países del mundo, incluyendo países de Europa y de África, donde los ciudadanos avalan ciudadanos, y corren un mediano nivel de riesgo porque confían en la palabra, porque tienen confianza entre ellos y buscan opciones. Yo no tengo la menor duda que la banca venezolana y la creatividad es suficiente y en la legislación venezolana podrían encontrarse algunos mecanismos. Lo que se desea es que haya crédito, que haya crédito para condominio, que sea un crédito relacino, es decir, que un condominio rápidamente, en cuestión de 24, 48 horas, pueda tener 4 mil, 6 mil dólares, que es lo que a lo mejor le cuesta la reparación urgente del ascensor o del cerco eléctrico, o de, digamos, la bomba de agua, el sistema hidroneumático, para que su nivel de calidad de vida no se vea afectado, no se vea deteriorado. Habrá una manera de buscar. Lo primero que tenemos que recuperar los venezolanos es el crédito, tal como dices tú, el tema del encaje legal es insólito. Lo que vivimos en Venezuela, bueno, lo primero, por eso los dos lemas de esta iniciativa que estamos impulsando desde micondominio.com, el primer lema es queremos crédito, claro, porque queremos crédito en general, crédito para comprar vivienda, para comprar tasas, crédito en tu tarjeta de crédito. Pero el segundo lema es el crédito para condominios, que ahí está ya la búsqueda, más allá del Banavi, porque el Banavi no es un banco, desde el punto de vista legal, no es un banco idéntico, igual, con condiciones similares a Banesco, Banplug o el Banco de Venezuela. Sabemos de dónde vienen sus fondos y cómo tienen que ser utilizados, y que en un sentido de emisión que es totalmente diferente. Vamos a tener próximamente la autoridad del Banavi aquí en el programa micondominio.com, en la radio, en casos y cosas de condominio, en todos los espacios que podamos colaborar con que esto se divulgue. Hay que, primero, conseguir que retorne el crédito, ¿no? Y ir pensando, Oscar, y hay una mente como la tuya, seguramente será de mucha utilidad para el sector financiero. Hay que ir pensando en opciones para que efectivamente los condominios sí tengan acceso al crédito. Yo por aquí agradecido, Oscar. Siempre es un gusto escucharte el desarrollo de tus ideas de una manera tan sensata y bien fundamentada. Un gusto, Oscar. Muchas gracias, Elías. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Y ojalá pudiéramos encontrar esos mecanismos de ese Banco Comunal que se ha puesto en práctica en otros lados. Sí, eso es posible. Y lo que es, por supuesto, lo más importante ahorita, como lo más urgente, es que el crédito se empiece a abrir en Venezuela nuevamente. Una economía sin crédito es una economía que no puede prosperar, definitivamente. Es algo sustancial, elemental, pues. Sin crédito no hay prosperidad en la economía. Gracias, Elías. Gracias a ti, Bayre. Gracias a todos los que nos escucharon por esta señal. Gracias a ti, Oscar. Y será hasta la próxima oportunidad. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com